¡Familia, sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres Chicos, el aplauso! ¡Que nos falta eso! Así es, y es que nos dan vida aquí y les damos vida a nosotros también a ustedes allá, pues para nosotros es un honor, un placer tenerlos como cada semana aquí presente en esta parroquia con antena, como bien se nos reconoce, llevando un contenido de calidad que es para toda la familia. ¡Correcto! Y bueno, qué alegría me da cada semana llegar hasta su casa, hasta su hogar y feliz de poderle presentar un contenido adecuado para usted, para toda la familia. Quiero aprovechar y mandar un gran saludo a muchísima gente en nuestras comunidades que está siguiendo Academia de Padres constantemente cuando vamos por allí visitando alguna comunidad o la gente que, mira, estamos viéndoles en Academia de Padres, ahí está con Denise, está con Franklin, todo el equipo. Sí, aquí estamos para ustedes y eso somos, somos iglesia, somos familia y queremos compartir con ustedes todas estas cosas interesantes, todos nuestros profes que vienen a la Academia, que traen tantas cosas lindas. Hoy, por ejemplo, vamos a tener un profe que es nuestro, que es nuestro y que es un profe con mucha alegría porque lo hace desde el arte, desde la música. Nuestro Enrique Félix va a estar con nosotros, está por aquí ya preparado y va a compartir muchísimas cosas con nosotros y por ahí tenemos otra sorpresa que queremos darle también porque nuestra Pascua y la Pascua juvenil donde todos nuestros adolescentes, niños, jóvenes, adultos, todos estamos convocados. Vamos a hablar de Pascua, vamos a hablar de muchas cosas aquí en Academia de Padres. Así es y adicional a eso, Franklin, queremos agradecer que siempre mantienen la sintonía, esa gente que nos saluda con mucho cariño, pero que de igual manera mantiene la sintonía, no solo aquí en Santo Domingo, sino para nosotros ha sido sorprendente el cariño en el interior, en esos pueblos, estas personas que nos llaman. Le dices, estamos llamando aquí de Baní, de San Juan, de Santiago, de la Jabón y nosotros, qué, qué bueno, muchísimas gracias por darnos ese cariñito y verdad, ese saludito y siempre nos sintonice en estos momentos. Recuerde que así más una parte de los más tecnológicos nos pueden sintonizar a través de nuestra página web televida.org.do. Ahí estamos pasando en vivo el canal o bueno, el programa en este caso, verdad, Academia de Padres y nuestra página web está hermosa y nos presenta toda la programación que tiene Televida preparada para la familia y por supuesto también todas las actividades que tiene para ella, ahí la vemos. De igual manera lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Academia de Padres TV, ahí colocamos todas las semanas nuestros invitados señores, tenemos contenido pendiente de gente buena que pasó por aquí, pero pronto, pronto se lo compartiremos. Y por supuesto, cómo no decirles que este teléfono de esta casita siempre está abierto y disponible para ustedes, solamente tienen que llamar al 809-685-4100, llaman aquí para saludarnos, para hablar del tema, para contarnos cómo andan todos los preparativos de la Pascua en sus comunidades y nosotros felices de poder compartir esta información. Eso es correcto y bueno, también tenemos que aprovechar y mandar un abrazo grandote a nuestra, gracias Fran, a nuestra queridísima tía Nancy y todo el elenco de Vida Kids que están hoy justamente participando, venga para ellos, participando de la tía Nancy que la vi con un traje preciosísimo lista para ir a la gala de los premios soberanos que es hoy. Queremos recordar que Vida Kids fue nominado como programa infantil, señores de aquí de esta casita de Televida y nosotros estamos, miren, con el pecho, miren, ay, que no nos ha aguantado. Y estuvieron con nosotros hace dos programas. Sí, yo no estuve. Hace dos programas, sí. Estuve por aquí. Estuvieron con nosotros todos acá. Así que nuestro abrazo, nuestro cariño y para toda la clase artística dominicana. Así es. Hay mucha gente que lo hace bien y que está ahí llevando valores. Qué bueno. Felicitamos a todos y nosotros aquí seguimos en esta academia maravillosa y divertida que Televida tiene para usted, para que a esta hora, tranquilo en casa, ya disfrutemos de un ambiente muy, pero muy agradable. Vamos a hacer una brevísima pausa porque hay cosas interesantes. Ya debemos entrar en materia. Cosas novedosas que queremos hablar. Así es. Mira, amigo. Gracias, familia. Estamos de regreso. Esto es Academia de Padres. De entrada, les quiero recordar nuestro número de teléfono de aquí, de su casita. O sea, dígalo bien, de mi casa. Academia es mi casa y puedo llamar cuando guste al 809-685-4100. Hoy tenemos un contenido riquísimo, invitaciones, pastoral juvenil. Conoceremos chicos muy especiales. También ya nos dieron una orejita. Por ahí anda Enrique Félix. Ya lo oyeron. No se lo pueden perder. Así que las líneas están abiertas para que nos salude, para que nos comente cómo están las actividades para vivir, ¿verdad?, esta Semana Santa, cómo se está viviendo en su parroquia. En algunos lugares me han dicho que hay Viacruz y todos los viernes. Todos los viernes se está haciendo. Que están los retiros muy activos. Está todo el mundo. Ha ido ya todo el mundo avanzando con sus retiros, sus momentos, sus encuentros, sus momentos de reconciliación. Que algunos lo han hecho junto con los retiros. Otros han hecho. Han separado. Han tenido momentos como así. El Día de la Reconciliación ha sido muy bonita la experiencia que se han ido teniendo en torno a prepararnos para que pronto, pronto, ya recibamos con el Domingo de Ramos, recibamos nuestra Semana Mayor. Así es. Así que también llámenos y cuéntenos qué compromiso se ha hecho usted para esta Semana Santa y que está ahí luchando. Decía el Padre el domingo pasado. Usted anda luchando con ese pecado para esta Semana Santa y como que no le va a dar la Semana Santa. Pero cuéntenos qué compromiso se ha hecho usted para vivir esta Semana Santa con mayor intensidad. Así que ya sabe. Correcto. Miren, y uno de los elementos interesantes de nuestra Semana Santa es la celebración de la Pascua Juvenil, donde nuestros adolescentes, está también Pascua Infantil que se celebra también por ahí. Nuestros adolescentes y jóvenes celebran a su estilo, con ese brillo, con esa alegría, a Jesús resucitado, a Jesús que se entrega. Y bueno, justamente para eso, para que hablemos de Pascua Juvenil, tenemos a dos jóvenes maravillosos de nuestros ambientes. Aquí le tenemos, mírenlo ustedes aquí. Vamos a recibirle con un aplauso a estos dos maravillosos jóvenes que están con nosotros. Soy Pérez, soy de la parroquia San Pablo Apóstol allá en la zona de Cristo Rey y nos acompaña José Caminero, aquí cerquita, vecino de acá de Televida, aquí en la parroquia San Juan Bosco. Bienvenidos, chicos. Gracias. Qué gusto tenerle por aquí, qué alegría nos da, porque la juventud se impone también aquí en la Academia de Padres. ¿Verdad que sí, Denise? Le toca, le toca, señores. Sí, señor. Bienvenidos, jóvenes. ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿cómo va el camino de preparación? ¿Qué acciones se están haciendo en las comunidades para prepararnos a ese gran evento que es nuestra Pascua Juvenil 2024? Bien, esperando con mucho entusiasmo que pueda llegar justamente a esa Semana Mayor y para eso nos hemos estado preparando mediante un folleto, el cual contiene el nombre de la Pascua de este año, que es Abba Padre. Ah, pero a ver, a ver, el nombre, ese nombre que marca todo el camino que se va a hacer. Repítenoslo, por favor. Abba Padre. Abba Padre es el título de la Pascua 2024. Exactamente. Entonces, previo, se han estado preparando con una serie de temas que ya les ha ido encaminando a esa celebración. Sí, por supuesto. Dentro de ese mismo folleto están dentro un esquema de pre-temas para Pascua, que se le está impartiendo a los jóvenes en las distintas comunidades, en los distintos encuentros que tienen entre semana en las parroquias. Excelente. Me imagino lo rico e interesante, y es que cuando no estás en ese proceso de preparación, pues vive la Pascua dos veces, ¿verdad? Plenamente, plenamente. Cuéntame, ¿cómo va todo eso de la emoción de ver todo este contenido y pensarlo para esos jóvenes que les van a visitar, ¿verdad? En la Pascua. Así mismo, la preparación de la Pascua es una vivencia aparte. Cierto. Totalmente. Nosotros también, en caso de ser servidores, tenemos la pre-Pascua, que a veces pensamos que por servir en una Pascua no vamos a tener esa misma vivencia, sino, pero en vez de eso tenemos una propuesta de pre-Pascua, que es vivir todo lo que aquellos jóvenes van a vivir en la Pascua, vivirlo antes, para así, como vamos a dar, también recibir. Así es. Correcto. Zoe, pero cuéntanos, a ver, nosotros hemos vivido la experiencia de Pascua en nuestras comunidades, pero aquella persona que está ahí en casa, que está ahí, que no ha tenido esa oportunidad de vivir esa experiencia. ¿Con qué se encuentra un joven, una joven que va a vivir estos días del triduo pascual? ¿Qué es lo que encuentra cuando vamos a celebrar Pascua juvenil? Cuéntenos. Guau, ¿qué encuentra? Bueno, yo diría que mediante mi experiencia, uno descubre lo que son los componentes de la fe. Uno aprende a confiar, a creer y a depender. Fortalece completamente lo que es la fe y se encuentra de una manera un tanto más divertida, pero profunda con el Señor. Cierto, cierto. Y bueno, ahí justamente está ese tema, lo conversábamos fuera de cámara, que ese encuentro con el Señor es una oportunidad maravillosa que podemos tener y encontrarle en ese espacio del triduo pascual, eso no tiene precio ni tiene comparación. Es así. Me imagino porque es un fuerte preparativo, ¿verdad? Y cómo también poder llevar este contenido que sea digerible para los muchachos, ¿verdad? Que a veces ya estamos en un tiempo que todo tiene que ser muy coloquial, muy aplatana, que se pueda entender. ¿Cuáles son los retos que han enfrentado en esta parte? Porque dicen que cuando trabajamos para el Señor, las cosas no siempre salen fácil, ¿verdad? Y ahí entonces es que nosotros apretamos y no dejamos caer los brazos en ese momento. Pero, ¿qué retos en este proceso de la preparación de la Pascua se les ha presentado y que les ha hecho también como declarar que sí, que debemos seguir? Yo diría, bueno, motivar a los jóvenes. Muchas veces ellos necesitan ese empujoncito que también nosotros en nuestro momento necesitamos para decir, bueno, sí, yo quiero vivir Pascua. Sí. Uno de los retos también que enfrentamos es que muchas veces cuando mencionamos Dios o iglesia, lo primero que piensan es, ay, oración o qué aburrido. Cuando en verdad, primero, estar conectado con Dios y estar en oración es lo más hermoso que hay y hasta una diversión la podemos encontrar. Segundo, somos jóvenes y al ser jóvenes nosotros disfrutamos de las mismas cosas que ellos disfrutan. Pero a veces ese entendimiento como que no conectan. Cuando en verdad, aunque sirvamos a Dios, como quiera somos jóvenes todos. Así es. Excelente. Yo sé que ustedes vienen en representación no solamente de sus comunidades, sino de todas las comunidades del arquidiócesis de Santo Domingo y más allá, en la diócesis también, porque en todas las diócesis tenemos la celebración de Pascua Juvenil. Sí, pero cuéntenos qué hay en nuestras parroquias aquí en Santo Domingo. ¿Tienen alguna información que darnos? ¿Cómo se están preparando esas parroquias? ¿Qué hay en ellas por ahí que están? Y en esas Pascuas Juveniles o en esas pastoral juveniles de las parroquias, de las comunidades que están preparando. ¿Alguna información que darnos, que presentarnos aquí? Cuéntenos, a ver. Bien, sí, ya las parroquias han ido lanzando los nombres de sus Pascuas, los flyers, las fechas. Todas van a ser desde el jueves 28 al sábado 30 en las distintas parroquias, desde las 2, 3 de la tarde del jueves santo. Y básicamente esa es parte de la información que venimos a traerle, con los nombres, los lugares. Ahí, vamos a ver, tenemos unos flyers, nos hablaste de flyers. Bueno, aquí hay algunos, cuéntenos de esta, la identificamos, ¿de dónde es esta? ¿Tú, yo soy? A ver, de... Sí, ese es tú, yo soy, y ese se estará realizando. En el seminario pontificio Santo Tomás de Aquino. En el Santo Tomás de Aquino, aclaro que sí, ahí nuestro seminarista, ahí preparando de aduro, la Pascua también, ahí firmes. Sí, también se encuentra la Pascua Juvenil Restaurante, que va a ser en la parroquia San Juan Pablo II. Ah, pero bien, excelente. Cuéntenos, a ver, ¿cuál más aquí está? También está la Pascua Juvenil Metanoia. Metanoia, oh, ese nombre nos da, nuestro querido amigo. Nos trae recuerdos, este es Benio. Nos trae recuerdos, Benio Pérez. Nuestro saludo, hermano, allá donde quiera que esté. Un saludo que ha estado, tuvo una lesión en una pierna, y de aquí, ¿verdad? Le mandamos pronta recuperación. Excelente. Y esta que tenemos aquí, cuéntenos a ver, ¿de dónde es esta? La Pascua Juvenil Yo Soy, el del grupo de oración nacidos en Pentecostés. Está muy bonito este flyer, sí. Está muy bonito. Está muy lindo el Yo Soy cuando lo voy ahí. Ay, qué bonito también. Y esta, vamos hacia. Hacia el Padre, que tendrá varios lugares. Por ejemplo, el Jueves Santo será en la Capilla San Francisco de Asís, y el Viernes Santo y Sábado Santo en la escuela, en la escuela, perdón, Rosario Solano. Perfecto, excelente. Ahí está esta, y a ver qué más tenemos por ahí, Alex. Equipo, allá arriba, vamos a ver esta, ¿de dónde la tenemos? Esta es de la parroquia... Vamos a ver. Bueno, del Centro Juvenil PICM, y va a ser, como dije, del Jueves Santo, a partir de las 1. Esta empieza un poquito más temprano. Temprano, y el nombre es Sean Santos. Sean Santos, jóvenes, Sean Santos. Excelente. Ahí está, que tenemos aquí, mira qué linda está esta. Muy bonita. Conéctate con Jesús. Conéctate con Jesús, de parte del Oratorio Centro Juvenil San José, FMA. Esa son mi gente, con las hijas de María Auxiliadora, allá en el kilómetro 7 y medio, por ahí en la carretera Sánchez. Un saludo para todas nuestras hermanas FMA, hijas de María Auxiliadora, por allá. Ah, que ver, ¿qué más? También tenemos herederos del reino, portadores de su gracia, en la parroquia San Matías Apóstol. Ah, nuestros amigos de la San Matías, excelente. Todas las parroquias se están esmerando, ¿verdad? Sí, mire usted. Para preparar esta Pascua, y en los flyers se nota la dedicación, la emoción, ¿verdad? Que tienen de recibir a los jóvenes. Sí, perfecto. Y esta, yo creo que tú la conoces esta, Denise. Vamos a ver de esa. No, esa no. Vamos a ver. Esa es de la parroquia Inmaculada Concepción, con el nombre de Ejército de Cristo, Camino al Cielo. Muy chulo. Anda, qué chévere, mira qué chévere ahí. Sí, perfecto. Y esta que tiene el tema central de la Pascua. A ver, cuéntanos. La Pascua Juvenil, Abba Ad Patrem Perfilio del Grupo Resurrección Juvenil en la Zona Independencia. Venga, ya los saludos para todos tus amigos. Qué linda, me gusta. Otra más, vamos a ver de la parroquia San Pablo Apóstol. Así es. Qué parroquia dirías, Zoe. Movidos por su amor a partir del jueves a las 3 de la tarde en la parroquia San Pablo Apóstol. Buenísimo. ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna más? Esas son todas las que tenemos. Muchas propuestas. Muchas propuestas. Correcto. Y así todas las comunidades están preparando ese ambiente bonito para recibir a todos los jóvenes este jueves santo. ¿Jueves santo a partir de? A partir de las, bueno, encontramos una parroquia que es a partir de las 1. Así que el horario va subiendo un poquito, pero va a ser el jueves en todas las parroquias. Hay link de inscripción también en las distintas pastorales. Estamos activos en Instagram con eso de los links y nada, esperando que los jóvenes se sigan motivando. ¿Cuál es el Instagram? En el caso de ustedes de San Pablo. En el caso de San Pablo Apóstol, nuestro Instagram es sanpabloapóstola, pastoralsanpobloapóstola. Y ahí tenemos el link de inscripción en la biografía. Y el padre Jack Massa con todo su ejército de jóvenes ya, ¿cuál es el Instagram de ustedes ya? Los adolescentes, niños, jóvenes activos de una vez con la Pascua. Excelente. El usuario de Instagram de nuestro centro es cjdb, rayita abajo, repito, cjdb, rayita abajo. Y también recordar que a pesar de que vean algunas de esas, de esos flyers, que no se limiten simplemente a eso, porque todo el país, todo el distrito está lleno de propuestas. Así que se acerquen a su parroquia más cercana a ver qué hay para ellos, que deben de encontrar algo. No, solo propuestas de jóvenes, propuestas de toda la familia que ya hemos recibido anteriormente, pastoral familiar y Pascua familiar. Así que ya saben. Yo quisiera que ustedes dos aquí ahora mismo, a esos padres que están viendo Academia en este momento, padres, abuelos, tías que tienen sus hijos allá, que a veces están ahí, una motivación para que todo el mundo allí en su parroquia, temprano el Jueves Santo, una motivación para esos padres, para que se animen a enviar a sus hijos y a presentarles esta propuesta. Bien. Animándolos a que realmente es una forma divertida, es una forma en la cual yo diría que tanto diferente para los jóvenes y hasta para los padres que puedan ir, ver de qué se trata y vivir de cerca lo que es esta Semana Mayor. Perfecto, excelente. Bueno, señores, a ver, ¿qué nos lo dice a los padres que están esperando? A ver, cuéntanos, José. Bueno, diría que aprovechen esta experiencia tan transformador y es muestra de que los jóvenes, de que la juventud no está perdida, sino que la juventud está todavía en los caminos de Dios y está interesado por conocer y experimentar más de él. Venga, así mismo. Así es. Y si usted, como quiera, no quiere tener a su muchacho en la casa, páralo de la cama y mándalo para la Pascua. Excelente, excelente. José, llévalos saludos, por favor, al padre Edison, al padre Wilson Rosario, al padre Jack Massa y al padre Néstor Paso, que son parte de los que están allá, al padre Giovanni, que está también con ustedes allá. Así que a disfrutar de esta Pascua juvenil, chicos. Gracias por venir. Gracias por venir ustedes y nosotros a seguir motivados, a prepararnos para nuestro trigo pascual que ya viene, ya está por ahí. Y lo vamos a hacer también con un hombre que sabe de esto también, que ha vivido ya experiencias de este tipo y que nos va a compartir una sorpresa que nos trae. Así es, así es. Señores, al regreso tenemos a nuestro querido Enrique Félix. Así que no se lo puede perder. Quédense aquí en sintonía con Academia de Padres. Venga. Chau. 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 Yo soy, taca, taca, tucumpa, pacumpa, aunque es cosa muy común, que se me llame también, taca, tucutucutum. Soy tu aroma, tu folclor, parte de tu identidad, el sonido que define la dominicanidad. No soy moda pasajera, no, tengo profundas raíces, acompañante perfecto de tus momentos felices. Adaptándome a los tiempos, evolucioné bastante, sufriendo transformaciones, pero siempre hacia adelante. Me fascinan las fusiones, sin renunciar a mi esencia, pues siempre salgo ganando, pues siempre salgo ganando de tan ricas experiencias. Porque yo soy, taca, taca, tucumpa, pacumpa, aunque es cosa muy común, que se me llame también, taca, tucutucutum. Música Me pueden poner violines, sinfónica, orquestación, donde quiera que yo sueno, soy el centro de atención. Música He viajado por el mundo, sí, con mi repique sabroso, y a donde llego me quedo, es que soy tan contagioso. Música En los cinco continentes, me he ganado un buen sitial, del pueblo dominicano, soy bandera cultural. A veces yo me pregunto, al ver la gente contenta, será que me sazonaron, será que me sazonaron, echándome ajo y pimienta. Música Porque yo soy, taca, taca, tucumpa, pacumpa, aunque es cosa muy común, que se me llame también, taca, tucutucutum. Música ¿Qué más te puedo decir? Soy tambora, soy merengue, soy tambora, soy merengue, grabado en la eternidad. Música Orgullo dominicano, orgullo dominicano, nunca olvides que yo soy, taca, taca, tucumpa, pacumpa, aunque es cosa muy común, que se me llame también, taca, tucutucutum. Taca, taca, tucumpa, pacumpa, taca, tucutucutum. Taca, taca, tucumpa, pacumpa, taca, tucutucutum. Música Y que regreso más chulo aquí. Ese aplauso que se sienta aquí para ese maravilloso, maravillosa producción. Así es, así es. Ya vieron a nuestro querido Enrique Félix con esta canción tan contagiosa. Y ya hoy por ahí los 85 mil, ¿verdad? 81. 81 por ahí reproducciones de este video. Y la verdad es que es sumamente contagioso. Y qué lindo se ve, ¿verdad? Me encantó, me encantó. Señores, ahí tenemos nuestro teléfono. 809-685-4100. Yo quiero ver así todo el que quiere, igual que nosotros, a nuestro querido Enrique Félix. Llámelo por un saludito, sintonice, vea también este videíto en el canal de YouTube de Enrique Félix. Y denos un cariñito aquí en Academia, ¿verdad? Para saludarle y para que sepan y compartir con él esta nueva producción. Definitivamente. Y bueno, Enrique es de esta casa y nos honra con su visita, con su amistad. Y para nosotros es un orgullo tenerte, conversar contigo, Enrique, aquí. Bienvenido a casa. Qué gusto, qué gusto tenerte, hombre. Muchas gracias por acogerme, como siempre, con ese cariño, esa deferencia y ese calor tan vivo que se siente aquí con ustedes y también aquí con toda la familia de Televida. Excelente. Y bueno, pues estamos en esta producción que, honestamente, yo le he ensayado como 70 veces el nombre. Y te prometo que me lo voy a aprender. ¿Y cómo que se titula la canción? Vamos a ver. Usted ya practique conmigo. Takatakatún, papacumbá. Estoy casi llegando. No, yo no lo voy a intentar. Yo estoy casi llegando, Enrique. Yo soy tacatakatú, cumpá, papacumbá. El sonido que define la dominicanidad. Sí, señor. Y bueno, esto que es un proyecto, ¿no? Que nos has comentado ya que es la primera parte de un proyecto más amplio que está desarrollando Enrique. Cuéntanos de esto, cómo surgió y qué persigue Enrique Félix con esta producción tan interesante, resaltando los valores de nuestra dominicanidad. Cuéntanos. Es correcto. Yo soy tacatakatú, cumpá, papacumbá. Es un grito de reafirmación de nuestra identidad cultural nacional. Que ya, por la gracia de Dios, está resonando a todo lo largo y ancho del país y está repercutiendo también donde quiera que hay un corazón dominicano latiendo en ultramar. Yo soy tacatakatú, cumpá, papacumbá. Versión, canción video. Sí. Es la punta del iceberg de un proyecto más amplio, educativo, cultural. Que busca eso, ¿no? Esa reafirmación tan necesaria de nuestra identidad cultural para que llegue a los hogares, a las familias, tanto del país como los que también reciben en el extranjero. Porque temo y tengo fundamento para ello de que vengan subiendo generaciones sin conciencia de lo que somos, de nuestra identidad. Y cuando tú no sabes lo que eres, te comporta como lo que no eres. Y cuando te comporta como lo que no eres, es un comportamiento errático. No te valoras tú mismo. No puedes amar tu país, tu cultura, esa diversidad cultural tan hermosa que nosotros tenemos. Entonces, al carecer de identidad así, pues, vas como, vas por la vida como un barco sin vela. Es correcto. ¿Cómo surge, verdad, este tema de la canción, este nombre tan contagioso, tan interesante? Me suena así como cuando tú golpeas la tambora, el sonido de la tambora. Y a Enrique Félix le surgió esto para compartir y ver, ¿verdad, en tu pensamiento, esta necesidad de esta generación que va subiendo, que ha perdido todo? Sí. Taca, taca, tucumpá, pacumpá, es el sonido onomatopéyico de la tambora cuando está ejecutando el merengue, la variante del merengue que se llama pambiche. El pambiche, sí. Taca, tucumpá, pacumpá. Taca, tucumpá, pacumpá. Bueno, esto me surgió, señores, de una manera sorpresiva, porque yo tengo un plan de trabajo, o bien tenía y tengo un plan de las producciones que voy a trabajar durante el año 2024. Y no estaba, yo soy taca, taca, tucumpá, pacumpá. Entonces, en mi casa nos reunimos los domingos, mayormente la familia de mi esposa, que siempre se reúnen ahí con nosotros. Y de repente, yo que soy como tan percusivo, y me llega este sonido onomatopéyico, y empiezo a decirle a todos, uno a uno, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy taca, taca, tú, cumpá, pacumpá. Se empezaron a mirarse. Este no se tomó la pastilla hoy. Pero ya, pensé yo que nada más iba a llegar hasta ahí. Pero entonces empezaron a venir ideas, versos. Y yo dije, no, yo no voy a trabajar esto. Porque yo tengo un plan y ya no me cabe hacer más nada de todas las cosas que quiero hacer en este año. Pero no hay cosa más necia que una musa insistente. Me obligaron esas musas a trabajar en el tema. Y una tarde, en cuestión de minutos, escribí prácticamente un libro. Porque Taca, taca, tú, cumpá, pacumpá, versión merengue, video, es solamente un aspecto del proyecto. Originalmente esto es un libro. Lo primero que escribí fue el libro. Está escrito, está, vamos a decir ya, en pre-prensa. Y estamos esperando el mejor momento para lanzarlo. Pero vamos a trabajar bien fuerte con el video para darla a conocer bien. Entonces, todo el contenido del libro es un monólogo. Que en su momento también habremos de presentar y ojalá encontremos el apoyo para, bien sea, llevarlo por las escuelas o que las escuelas vengan a un lugar donde nosotros estaremos para presentarse. Pero no solamente eso, sino que queremos también que niños jóvenes con talento para la actuación y o el canto en cualquier parte del país también lo puedan representar, que no sea yo solo. Es un proyecto grande y un sueño grande. Correcto. Entonces, Taca, taca, tú, cumpá, pa, cumpá, es canción video, es monólogo y también es libro. Debo decirte que hemos estado recibiendo mucho apoyo de gente que se está identificando con este trabajo dentro y fuera del país. Me envían videos espontáneos. El primer video que me llegó fue de un niño de Pensilvania, un niño e hijo de padres dominicanos, ya tú ves, cantando el corito de la canción. Y hemos recibido videos de locutores en Nueva York, de amigos en Florida. Es que nosotros somos eso, percusión, tambora, ese sabor que nos corre por la sangre. Correcto. Y nos identificamos. Yo cuando lo escuché, desde que lo escuché la primera vez, conecté muchísimo con el video y con la canción. Eso, por lo que somos, esa alegría que la desbordamos, la desbordamos. Y quisiéramos que habláramos justamente de ese video, cómo surge, cómo nace esta propuesta para esta canción. Vamos a hacer una brevísima pausa para ello y continuar conversando con esto, porque ciertamente que hay muchos elementos educativos, de motivación y de dominicanidad en esta producción que tienes entre manos, Enrique. Bueno, vemos después de la pausa, entonces. Nosotros pausamos, venimos rapidito, porque queremos seguir hablando con este caballero, con este hombre de Dios que lo tenemos aquí con nosotros hoy. No se vayan. Pero siempre hacia adelante, me fascinan las fusiones, sin renunciar a mi esencia, pues siempre salgo ganando, pues siempre salgo ganando de tan ricas experiencias. Porque yo soy, taca, taca, tucumpa, pacumpa, aunque es cosa muy común que se me llama. Quien no conoce la luz, la vida le sabe a vinagre. Por eso estamos aquí, en Academia de Padres. Todos los martes, por Televida, el canal católico de la familia, a las ocho de la noche. Enrique Félix, muy querido. Y va a animar o va a introducir esta academia, siempre. O sea, tú tienes aquí para llorar todos, casi todos los martes. Él se pelea entre tú y Atena. Él tiene un amor entre Atena y Enrique que no lo sé. Totalmente, plenamente, plenamente. Gracias, muchas gracias. Y ese es el cariño, el cariño que no solamente, es una expresión de todo el pueblo de Dios, de todo este pueblo que te acompaña, que ha estado ahí contigo en todas las etapas. Y bueno, que también le abrimos los teléfonos a ese pueblo que está ahí, en el 809-685-4100. Y vamos a hablar con Enrique, vamos a dialogar, preguntas, inquietudes. Esta nueva producción que tenemos ahí, cualquier inquietud que usted tenga alrededor. Anda, pero mira a quién tenemos aquí antes. Hola a nuestra querida tía Nancy, qué bueno que encontraron la fotito allá en los premios soberanos. Pero bueno, cuanta elegancia. Estamos bien representados. Sí, seguro que sí. Con la tía Nancy. Esa es mi tía. Sí, ese es el elenco de Vida Kids. Todas las tías andan por ahí, miren nuestra querida tía Nancy. Sí, recordando esta nominación también merecida, el programa infantil. Ahí la vemos. Ya para nosotros son ganadores, pero hace mucho. Seguro que sí. Hace mucho ya son ganadores. Eso es correcto. Y bueno, pues continuamos. Usted tiene el número de teléfono ya indicado, 809-685-4100. Y vamos a hablar, vamos a interactuar con Enríquez aquí en Academia de Padres. Y bueno. Una preguntita al aire. Sí, 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 Enríquez. Entonces, animada este video, porque pudo haber tenido muchas cosas interesantes alrededor del tema de la dominicanidad, pero lo tenemos animado. Y es algo, cuéntanos cómo surge la idea de quién sale y cómo se organiza. ¿Cómo no? Bueno, antes debo decirte que el proyecto solamente en principio fue pensado para un libro. Sí. Y de hecho escribí todo el contenido del libro. Y luego que escribo el libro digo, pero esto es un monólogo. ¿Ves? Entonces, se lo mostré a algunas personas. Y yo recuerdo que en una asamblea de la Sociedad General de Autores y Compositores Dominicanos, es que hace Dom, me encontré con Olga Lara, que también es psicóloga, colega, artista, y cuando ella vio el trabajo, me dijo, Enríquez, pero ya que eso está en verso, sabe que la literatura es poderosa, pero la música todavía más. ¿Por qué tú no haces un extracto de ese libro y haces un merengue? Entonces, me dio la idea, Olga Lara, así que vayan los créditos para ella en ese sentido. Y luego ya que... Perdona, antes, tenemos una llamada, alguien que está ahí en línea, que quiere hablar contigo, Enrique. Vamos a tomarla y continuar. Vamos a abrirle las puertas. Buenas, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Sí, buenas noches. Placer saludarle. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Con un amigo y un seguidor de la vida. Hola, Daniel Feli. Y un amigo del infante para. Excelente. ¡Ey santo, Daniel! Bienvenido, Daniel. ¡Cuánto rato! Enrique es una gloria para todos los barrios. Y hay gente que no conoce que Enrique es un promotor de la vida. Entonces, ojalá fuera el aire, porque la televisión no va a ser posible. Te haga el cuento de la cero. O sea, también. Es muy largo ese cuento. Muchas gracias, hermano. Gracias por estar ahí pendiente. Gracias, Feli. Gracias, Feli. Un abrazo. Un abrazo por allá. Seguimos. Sí, cuéntanos entonces. ¿Susvió esa idea? Entonces, ya que tenía la canción, pues la grabamos. Y una vez grabada, ¿qué vamos a hacer con una canción grabada, producida, si no hay un video? Y yo dije, bueno, pero como esto sin exclusión de personas, pero el enfoque principal de los niños y los jóvenes, hay que hacer un video animado. Y los que animan video no son tan fáciles de conseguir. Sí. Pero yo soy un seguidor del Tres Mendazos, que hace animaciones. Tú lo encuentras en las plataformas de YouTube. Sí, YouTube, por supuesto, Instagram, Facebook. Y entonces lo contacté. Bueno, para no hacerle larga la historia de mi relación con el Tres Mendazos, a quien yo no conozco todavía personalmente. De hecho, él vive en Estados Unidos. Pero el Tres Mendazos es del barrio Capotillo. Anda, mira. Entonces, conversando, caímos en la cuenta de que él es un fan mío, que me admira, que me respeta mucho. Porque yo hice una canción también a Capotillo. Sí, histórica, por lo demás. A principio de... Perdona que te interrumpa, pero alguien que también te quiere y te admira está llamando. Vamos a ver quién nos habla. Hola, hola. Sí, buenas, buenas. Es el señor Alejandro Peña, para saludar a mi amigo histórico Enrique Félix. Venga. Que tengo muchos años de ideas por verlo, pero fui a una actividad y no pude localizarlo esa vez, porque la actividad parece que se cambió de fecha. Yo soy Alejandro de Cristóbal. ¡Ay, santos! 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 ¡Qué bueno! Yo estaba allá a hacer las actividades de social, de... de todo ese tipo de actividad que se hacían en Cristóbal Guerno, un pacto. ¡Qué bien! Y llevando allá, díganme, de semanas culturales, entonces, tengo muy buenos recuerdos de ser buen amigo. ¡Qué bueno! ¡Y santos! ¡Ay, qué bello, qué bello! Muchísimas gracias por llamarnos, un abrazo y gracias por estar en sintonía. Sí, señor, los caballeros se han animado. ¡Qué bueno! Gracias, Alejandro. ¡Qué bueno! Entonces, tenemos ahí que sale el tres... El tres mendazo. Se escribe el número tres mendazo, ¿ok? Bueno, entonces, el tres mendazo, él es un poco como uraño, él nos da entrevista, él tiene una vida como muy introspectiva, enfocado en su trabajo. Pero él dijo, yo trabajo por motivación. Primero, para mí es una honra, un orgullo que mi nombre aparezca ligado al tuyo, pero más aún con un proyecto como este, que yo soñaba animar algo como esto. Bueno, pues, para que ustedes vean cómo Dios ha obrado en medio de esto, eso que cuesta mucho dinero animar una canción, yo le dije, ¿cuándo tú me vas a cobrar? Para yo saber, me dijo, yo no, yo no te voy a cobrar. Y me hizo ese trabajo como una ofrenda de amor, de simpatía, por satisfacción propia de él. ¡Qué bonito! Así que, tengo una deuda de gratitud eterna con el tres mendazos. Lo tenemos todo, porque a nosotros nos encantó también este video, está buenísimo. Definitivamente que él con su inventiva, tú con tu inventiva también, con tus canciones, nos conectan, nos conectan con la dominicanidad. Yo lo sentí así cuando lo he escuchado, que lo he escuchado varias veces la canción, e inmediatamente uno conecta con lo que somos, con el sabor, con ese sonido, que donde quiera que es un dominicano y escucha esa tambora, esa guira, conéctase. Si eso es aquí, imagínate lo que sucede con el dominicano que se encuentra residiendo en el extranjero, que cuando se está lejos de la patria se añora más, se extraña. Tú tienes una sensibilidad especial, tú lloras si oyes el himno nacional, si ves una bandera que la enarbolan por ahí. El padre Shumi, de los jesuistas, en Roma, alguien le mandó el video, él está en Roma, y él me mandó un video, diciéndome todo lo que sintió cuando escuchó la canción, y cantando, porque él toca la guitarra, exacto. Yo he recibido un mensaje hasta de Polonia, la madre de una amiga mía, ¿tenemos otra llamada? Sí que estamos ahí ya, ahí al borderline del tiempo. Ah, del tiempo. Que está siguiendo tus huellas, que está tocándonos casi a nosotros. Ah, ok. He recibido un mensaje de una señora en Polonia, que tiene hijos dominicanos, ella dijo, ellos casi no hablan español, y viviendo en Polonia es muy difícil conectar con nuestra identidad, con nuestras raíces, y gracias al taca-taca, tú con papá, con papá, se ha logrado, y se la pasan el día entero cantando esto. Ay, qué bello, qué bello. Bueno, ¿cuál entonces es el siguiente paso? Nos gustaría aprovechar que te tenemos aquí, y dar como un... una miradita al futuro, y decir, eso se habló en la Academia de Padres. ¿Qué se quiere con todo esto? ¿Has aplazado tus proyectos? Pues, esta musa, ¿verdad? Que no te dejó vivir, y que gracias a Dios se hizo ruido, y hoy la tenemos y la podemos disfrutar, y con un mensaje, sobre todo, que es lo que nos gusta de todo esto. ¿Qué sigue? ¿Qué nos queda esperar en lo que queda de este año, de este son, de este merengón, tan rico, y de ti, Enrique Félix? Con el favor de Dios, vamos a seguir trabajando, promoviendo esto, que le ha gustado tanto a la gente. Como les dije, ya después de esto, va el libro, no tengo fecha específica para eso, y ya lo del monólogo va a depender de los contactos que haga, porque me voy a mover en las esferas oficiales a ver si encuentro algún apoyo para que esto tenga una cobertura mayor. Lo demás son proyectos musicales, inclusive estoy trabajando también en mis memorias, pero eso va a ser entonces ya para el año que viene. Tengo otras canciones que tengo que grabar en este año, y también espero sacar otro libro en este año. Excelente, bueno, pues mira, nosotros no podemos ir. Enrique Félix, una armiguita, una armiguita. Esa guitarra ahí da inspiración por doquier. Así que vamos a, justamente para finalizar este diálogo entre amigos aquí, en Academia de Padres, terminar con tus canciones. Venga. Con mucho gusto y de mil amores, para los padres, para los jóvenes, los niños. Esta canción que es el Salmo 1, que le pusimos música y que está en nuestra producción, Salmos, cuerdas y tambores. ¿Y qué dice así? Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Y en ella medita noche y día. Será como un árbol plantado a la orilla de un río. Que da fruto a su tiempo Y jamás se marchitan sus hojas Todo lo que hace Le sale bien Todo lo que hace Le sale bien Le sale bien Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. El Señor cuida de él Despejando su camino Y a todas sus peticiones Le responde con un sí Para que su amado viva Siempre bienaventurado, perpetuamente dichoso, y eternamente feliz. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Le sale bien, le sale bien. Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor. Ahora con esto terminamos. Señoras y señores, agradecemos, Enrique, gracias. A ustedes. Gracias por todo, gracias por darnos tanto de ti, y gracias por estar aquí esta noche. A ustedes por acogerme aquí, y a ustedes también en sus hogares. Nosotros nos encontramos. Y está de más decirle a Enrique Félix que se extiende la invitación. Esta es su casa, para el libro, para todo. Así que... Aquí estaré, con el favor de Dios. Así es. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!